México Evalúa publicó esta semana un informe en donde se advierten los riesgos de la militarización de la seguridad pública y la reforma al Poder Judicial. Pero sobre todo, lo que presenta México Evalúa es un análisis de la impunidad y cómo ha crecido en México. Mire por favor el negociazo. De 2022 a 2023 hubo más impunidad en delitos como el homicidio doloso, la desaparición, vea cómo cambió, cómo subió, el secuestro, la extorsión, el fraude. Todos subieron en impunidad y por primera vez evaluaron robo a casa habitación con este porcentaje de impunidad. 80.6. De cada 100 delitos, hay que dimensionar esto, de cada 100 delitos solo se procesan seis casos. Imagínense la tasa de impunidad. Por eso los expedientes creciendo en las fiscalías. 9 de cada 10 llegan a una sentencia. En el mejor de los casos, 8, Oaxaca, Jalisco y Colima tienen mayores niveles de impunidad en la República Mexicana. Y en 2023, por cada 100 feminicidios, solo 13 se resuelven. Delitos que sufre usted. Delitos que sufren conocidos vecinos de manera cotidiana. Ahora, ojo, nos prometieron que con la reforma judicial terminaría la corrupción entre juzgadores, en los tribunales, en las salas, en la Suprema Corte. Ya se aprobó con todo y el betún de la supremacía constitucional. Nada por encima de la supremacía, de la supermayoría y lo que escriba esta supermayoría en la Constitución. La pregunta es, ok, ¿y habrá justicia? Lamentablemente, la reforma judicial no va a dar resultados para disminuir la impunidad. Se sabe que para que estas fiscalías tengan mucha más efectividad, necesita diseñarse la justicia a partir de las personas. Prometieron que con esta reforma terminaría la impunidad. Es primero de noviembre de 2024. El tiempo comienza a correr. ¿Y si no lo consiguen? ¿Y si nada del desastre de impunidad en los delitos que le conté se corrige? ¿Quién, quiénes serán los responsables?